El maravilloso mago de Oz es un relato que narra las aventuras de Dorothy Gale en la Tierra de Oz. Forma parte de la historia más conocida de la cultura popular norteamericana y ha sido traducido a muchos idiomas. Su autor, Frank Bowne, escribió 13 libros más sobre la Tierra de Oz. En el juego de hoy volveremos a este fabuloso mundo con Dorothy en el País de las Hadas. En Dorothy's Fireland hay 30 líneas de pago fijas y las monedas comienzan. En solo 0.01. Sin embargo, la moneda superior de 2.5 debería mantener contentos a quienes decidan apostar a lo grande. Veamos los símbolos. El asistente, vestido de verde, es el comodín del juego y reemplazará a todos los demás íconos además de los símbolos dispersos. Va a ganar mil veces su apuesta de líneas y obtiene 5 comodines en una línea de pago activa. En otros lugares encontramos muchas imágenes de nuestros personajes favoritos del mago de Oz. Hombre de Ocalata, Espantapájaros y León aparecen como símbolos de pago medio en el título de Dorothy en el País de las Hadas. Dorothy tampoco va a escatimar en los giros gratis. Para lograrlo, busca los scatters verdes. Cuando consigas 7 o más en la pantalla, activarás la función de bonificación de giros gratis. Esta nueva versión de la historia de Dorothy viene con hermosos gráficos y características aún mejores. Un bono de giros gratis con buenas ganancias y un premio mayor de apuesta de línea por mil veces. ¿Qué no te podría llamar la atención? No olvides dejar tu opinión en los comentarios de este video. Recuerda también seguirnos en redes sociales y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades que vamos a estar preparando para ti. ¡Hasta la próxima!